en crudomatic existen dos tipos de procesamiento la autorización captura que lo captura de forma ya automática a la hora de generarse como hemos visto en los anteriores ejemplos y tenemos el la opción de autorización que acá no captura el monto sino que en agarre el dinero y hasta que no se capture el monto no descuenta no de tu tarjeta vamos a dar un producto no ha checado colocamos una nueva tarjeta y le damos a realizar pedido colocamos el password paso de forma exitosa desde el periodo 97 nos vamos a pedidos colocamos el 97 y acá como podemos ver nos aparecen las opciones no si deseamos capturar el pago o cancelar en este caso vamos a cancelar el el total vamos a aceptar no cansa se ha cancelado los requisitos acá podemos ver de la cancelación su ID de la transacción y su mensaje en lo que ha sido aprobado y el total cancelado que ha sido 80 vamos a hacer otra prueba para hacer el otro caso vamos al cheque vamos a cambiar el monto le damos a realizar pedido le damos a realizar pedido veamos que el pedido 98 se registro de funcitosa nos vamos al pedido 98 y acá nos da la opción de capturar y acá nos da la opción de capturar nosotros podemos capturar el pago vamos a capturarlo en el total que es 90 y acá nos da la opción de la opción de los datos que se ha capturado el pago de una titosa y aprobado en caso de que se haiga capturado también se puede reembolsar si no damos a refund acá por ejemplo podemos reembolsar los los 90 y vamos a dar a reembolsar a través de pedido para reembolsar de forma directa un poco ese reembolso y acá tenemos los detalles de la opción 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 de la op